hola hoy les traigo mi colección de coleo o se le conoce también como la planta de vergüenza como siempre le presento son plantas fáciles de cultivar económica y no necesita mucho cuidado esta planta pues originaria de asia es una planta tropical pero aunque es tropical le gusta la luz indirecta también le gusta la humedad es ideal para poner en el interior y si lo permite el clima pues en el exterior el coleo pues tiene una florecita aquí la podemos ver la azulita pero su belleza radica en sus hojas en su follaje en los colores en el diseño es una planta que la conoce hasta nuestras abuelitas como ven miren la florecita yo recomiendo pues miren cortar las las florecitas porque toda la energía que la planta hecha para mantenerse la está usando aquí para mantener esta florecita así que si la eliminamos pues entonces la energía los nutrientes las va a utilizar para su follaje el coleo le gusta la humedad así que dos o tres veces a la semana regarla se propaga por esqueje y por semilla mira está que bonita blanca el diseño bonitos colores diferentes colores mi colección de coleo o planta de vergüenza yo la tengo en el exterior pero como le dije depende del clima así que si no tienen esta planta vayan y corran a la jardinería más cercana y compren la planta de coleo que es económica y fácil de cultivar coleo o planta de vergüenza se las recomiendo también coloca el nó y con otro en todo aquí que es una planta que se sabe y es块 aquí работает z